Amigos creo que está muerta Creo que sí, nos responde ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Cuernavacan Y el día de hoy, bueno, tengo tanto noticias buenas como noticias malas también Es respecto a una colonia que fue muy querida en el canal Hablamos de la Multiversal Y bueno, les comentaba en un directo que hicimos, bueno, movimos algunos muebles Sacamos algunos muebles porque se los llevaron Y bueno, tuvimos que reacomodar las cosas Y supongo que de algún lado salió Pero pasó algo feo Entonces, pues, les cuento con imágenes mejor qué fue lo que pasó Y bienvenidos otra vez a Cuernavacan Y vamos para allá Bueno, no, antes de ir con lo que quiero mostrarles Les quiero contar, o bueno, los quiero poner en contexto, ¿vale? Un día, ya después de haber sacado esos muebles que se llevaron Bueno, yo para empezar había puesto una caja de zapatos en el piso Y en esa caja de zapatos encima puse los hormigueros que nos regaló Jesús Molina, ¿vale? Entonces, los puse ahí, los formé, los acomodé, todo bonito, ahí acomodadito Y un día, llegando del trabajo, pues, me asomé, me asomé ver que todo estuviera bien Y cuando me doy cuenta Bueno, pues, algo se movía adentro de uno de los hormigueros Que nos envió Jesús Molina Y bueno, el hormiguero del que les hablo es este, ¿vale? El pequeñito cuadrado Entonces, me doy cuenta de que hay algo adentro Y resulta que hay una colonia pequeña de hormigas Camponotus Entonces, lo primero que pensé definitivamente fue Es la Multiversal Y, no sé, me dio mucha, mucha alegría que haya regresado Porque, imagínense, son tan buenos estos hormigueros Que, miren, volvieron solitas a casa Y, pero bueno, aquí va la mala noticia Pues resulta que ya se establecen aquí adentro otra vez Y les adapto otra vez esta caja de forrajeo Entonces, la conecto y todo Y no, no se volvieron a escapar Lo que pasó fue que les di del aguamiel que tengo Que no es, no está echado a perder ni nada Les digo porque ese le doy a todas las colonias Y miren, hubo una masacre, señores Miren cuántas murieron De verdad no entiendo qué fue lo que causó que murieran No sé si no habían comido Y al comer aguamiel, pues, tragaron tanto que murieron ¿Recuerdan cómo pasó con la Fénix al principio? Que también habían muerto Pues así pasó con esta también Y con la otra colonia que habíamos mudado Al hormiguero del alcohol milenario Y también a esa le pasó Y se estaba recuperando Entonces, yo solo espero Que esto haya sido Miren, por aquí hay un soldado enorme Está gigante Está gigante Ahorita lo vamos a destapar Para quitarle todo Y bueno, limpiarlo obviamente Y ya regresar a la colonia multiversal En este caso a, pues, a las que quedan vivas Prácticamente, ¿no? Regresarlas a un tubo de ensayo Para que puedan seguir criándose Y ya después pasarlas a un hormiguero Pero miren Qué lástima, de verdad Y discúlpenme por el escándalo de los perros Y bueno, ya después de que me di cuenta Que habían muerto aquí muchas Pues descubrí que aquí adentro También murieron bastantes Y de hecho ahí anda la reina Ahí está la reina afuera Y como pueden ver, solo tiene vivas Tres hormiguitas Cuatro hormiguitas Cuatro hormiguitas y la reina Pero miren la cantidad De hormigas que murieron Es increíble Y me da... Siento feo Porque, pues, es la multiversal que volvió Volvió a casa Pero miren No sé qué fue lo que pasó No sé por qué esas... Esas dos no murieron No sé a qué se deba Pero bueno Ya les estaré mostrando también más a detalle Y más avances sobre esto, ¿vale? No sé por qué 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 No sé ustedes, pero yo las noto un poco débiles, como que se caen muy fácil, como si no tuvieran tanto agarre a las paredes del recipiente, que de hecho no tiene antifugas, lo tengo así sin antifugas, pero bueno, es una lástima que se haya dado esta epidemia, no sé a qué se deba, pero bueno, espero que sea temporal, que no siga pasando y que se recupere y bienvenidas multiversal. ¡Gracias! Pues bueno, amigos, ya le quité los tornillitos aquí al hormiguero. Y pues ni modo, vamos a empezar el conteo de las víctimas. Aquí como pueden ver ya salió una, dos, cuatro. Quizá parezcan pocas, amigos, pero son veinticuatro, nada más aquí. ¡Veinticuatro hormigas! ¡Veinticuatro hormigas! ¡Veinticuatro hormigas, amigos! ¡Veinticuatro hormigas solo las que estaban aquí adentro! ¡Falta ver cuántas hay en la caja de forrajeo! ¡Veinticuatro hormigas! ¡Increíble! ¡Ni modo! Y bueno, ya tenemos listo nuestro tubo de ensayo. Yo creo que este es suficiente. Esta cantidad de agua y este espacio son suficientes para que empiecen a recuperarse las de la colonia multiversal. Miren, por acá va una en el tubo. Pues sí, pues vamos a, vamos a, con mucho cuidado a pasarlas al tubo. A ver si no estorban mucho mis manos. Pero, a ver. Amigos, creo que está muerta. Creo que sí, nos responde. ¡Ah, no! No, ya me vi espantado. Pero se ve como si estuviera muy débil, amigos. No sé qué les pasó. Aquí tenemos a la reina. No sé qué les pasó. Bueno, ya les mostraré más a detalle después, ¿vale? Voy a intentar agarrar a las demás. Perdón, si no se ve bien. Y bueno, regresamos al conteo de bajas en esta colonia, que es la multiversal y que regresó al canal. Y bueno, aquí serían 39. Y bueno, amigos, pues el conteo de bajas indica que tenemos 58 hormigas. Aunque parezcan poquitas aquí, créanme que son 58. Era una colonia bastante, bastante grande. Había progresado muchísimo, al parecer. Pero bueno, ni modo. No creo que haya sido el hormiguero. Obviamente lo descarto. Porque si se mudaron para acá fue por algo. Aparte las tuve así un rato. Obviamente le puse aquí un poquito de algodón. Y cuando las pasé a la caja de forrajeo fue cuando... Más bien cuando les di del aguamiel. Les digo, no sé si tenga algo ese aguamiel. No sé, no sé realmente. Porque me ha pasado con varias colonias. Ya no se las voy a dar. Aunque a las demás que... Por ejemplo, a la colonia Fénix. Pues le he estado dando de ese aguamiel. Y no les pasa nada. Al contrario, se fortalecieron también. Recuerden que les pasó algo similar a estas, a las multiversal. Y les estuve dando ese aguamiel. Y se fortaleció la colonia. Está creciendo despacito, pero está creciendo. Y bueno, espero que esto pase también con la multiversal. Miren, es triste. Es triste ver todas estas bajas. Pero bueno, ni modo. Lo bueno fue que... O bueno, no sé si lo bueno o lo malo. Fue que regresó. Y ya la tenemos otra vez en un tubo de ensayo. Para que pueda recuperarse. Ya la puse también en una caja de zapatos oscura. Con humedad. Perdón, con... A oscuras, pues. Las puse a oscuras. Y pues... No, ahorita les voy a dar un poquito de aguamiel. Les voy a preparar otro poco de aguamiel. Con leche. A ver si así logran recuperarse más rápido. Y ya voy a quitar esta triste imagen. Y pues sí, amigos. Eso fue lo que pasó con la colonia multiversal. Espero les haya gustado el video. Por el hecho de que haya regresado. Yo sé que no les va a gustar que hayan muerto tantas audifitas. Ni a mí me gustó. Entonces, bueno. Y ya ni... Ni les dije tampoco. Bueno, utilicé uno de los comederos que nos regalaron. Nuestros amigos de Yucans. En especial Jesús Molina. Y bueno, lo pudieron ver. Solo que ya no lo señalé. Pero en fin. Gracias por ver este video. Y bueno, les comento así de rápido. Hubo otra tragedia también. Tienen que saberlo, obviamente. No puedo dejarlo así. Recuerden que les había dicho que hice la mudanza de la pequeña colonia que tenía. Bueno, una pequeña colonia. Perdón por el ruido de los autos. Una vez más. Que la pasamos al alcohol milenario. También tuve el mismo problema con la multiversal. Yo quise creer que no era el aguamiel. Y no es el aguamiel. Estoy 100% seguro. Pero bueno, no sé. A lo mejor tenían ya tiempo sin encontrar comida. Y pues al comer mucho pues murieron. Entonces no sé. Pero bueno, voy a preparar otro poco de aguamiel nuevo para nuestras hijas. Y pues ya les estaré trayendo más noticias. Entonces no les voy a traer la mudanza de esa colonia. Porque bueno, desde la mudanza me costó mucho trabajo. No por el hormiguero. Porque entraban y salían muy fácil. O sea, les gustó bastante. Pero la reina no quería y no quería y no quería. Logró hacerlo. Después les puse comida. Bueno, les puse desaguamiel. Y me pasó lo mismito. Y esa colonia ya se estaba recuperando. Y pues sí, lamentablemente la reina también murió. Creo que esa todavía no tenía nombre. Ni la colonia ni la reina. Pero bueno, no ha sido un regreso fácil. Ni un regreso con excelentes noticias. Pero bueno, ni modo. Así son las cosas. Gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. Y los espero ahora sí el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Tiempo de México, ¿vale? Tiempo del centro de México. Y bueno, ya no pude estar con ustedes ayer porque... O bueno, el miércoles pasado. Porque pues salí tarde del trabajo. Y bueno, llegué tarde aquí. Y ya no pude estar aquí, ¿vale? Entonces, pues nada. Ya, me despido. Adiós. Que tengan buena tarde, día, noche, lo que sea. Bye.